Mira, si todos los choques que nos damos en la vida fuera como chocar con flowers, flowers en flowers, sería padre, no sería tan difícil. ¿Pero qué son flowers? Son flores. Espero que las estoy enseñando. Imagínate lo que es ser ciega, o ciego. Pasas por un lugar por años y no sabes que hay flores. Pero te chocas y ¿qué crees? Pues, que te das cuenta de lo que hay. A ver si puedo tocar. Mira, yo voy caminando por aquí y resulta que Capri me jala. ¿Y qué creen? Me encuentro con este beauty. Beauty, beauty, beauty. Con esta belleza. Flowers. F-L-O-W-E-R-S. F-L-O-W-E-R-S. Flowers. Uh-huh. A mí me encantan las flowers. Las flores. Y bueno, lo que es estar ciega, ¿verdad? Bueno, mirando de otra forma. Mira, yo caminando a Capri, como ahora uso mi bastón. Y pues, claro, a los perros les encantan las plantas, las flores. Y resulta que me jala y se sube aquí. ¿Y qué creen? Pues, que me choco. Y digo, si todos los choques en la vida, todos los choques que tenemos, fueran como chocar con algo así que huele tan rico. A ver, aquí voy caminando alrededor. Ah, mira. Enjoying the little things in life. Disfrutando las pequeñas cosas de la vida. A ver, espero que estoy enseñando. Estas son varias flores. ¿Qué color son? Ni me pregunten porque yo no sé. ¿Qué clases de flowers son? Creo que son rosas. No, no, no son rosas. I don't know. Pero mira. A ver, aquí enseñando. La verdad que mirar a ciegas es muy diferente. Si tú tienes ojitos funcionando, pues pasas por aquí o donde sea. Y seguramente miras las cosas. Pero no las ves ni las observas. Porque mirar es dirigir tu atención conscientemente o dirigir tu atención hacia un objeto, hacia algo. Para poder asesorar y ver qué onda. Ver es usar tus ojitos físicamente. Y muchas veces vemos, cuando podemos ver, vemos, pero no vemos. Así es que nosotros los ciegos miramos. Porque tenemos que dirigir nuestra vista disfuncional hacia el lugar para poder ver qué pasa, qué onda, qué hay. Y bueno, somos muy buenos para observar. Mira, en estas flores son las que choqué que están estiradas. Oh, sí tiene espinas. Yo creo que son rosas. Algunas, no todas. Maybe. I don't know. Bueno, ¿quién me dirá? Los de Be My Eyes. Bueno, la verdad es que sí. Hay una diferencia entre ver, mirar y observar. Yes, there is. Bueno. Y yo aquí mirando de otra forma. Mirando o viendo de otra forma. Viendo con mi teléfono, ya que me está diciendo, describiendo cómo tome video. Que incline mi cámara a la izquierda, a la derecha. Mirando con mi sentido del tacto, con mis manos, ojos. Y mirando con mi bastón. Bueno, disfrutando las pequeñas y grandes cosas. Este 2 de enero. Espero que ustedes también se den el permiso de disfrutar las pequeñas y grandes cosas de este mundo. Y está bien soleado. A ver, voy a enseñar para arriba. ¿Dónde está el sol? Que yo lo siento. Oh, no sé. Ahí está. All right. Está muy brillante. Lo puedo ver. Claro, no veo detalles, pero veo lo brilloso. Bueno. Qué padre. Ouch. Está lastimando mis ojitos. A mi ser esa ciega está pero bien cuckoo. 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 Loca. Crazy. A mí me encanta ser loca, crazy y cuckoo. Bueno, a ver cuántos más cuckoos hay por ahí en este mundo. All right. Ya me voy. Bye. See ya. Love you guys. Flores para todos ustedes. Por supuesto. Flowers, flowers, flowers. Les mando una flor así hermosa, gigante, llena de amor para todos y todas. Por supuesto, todes. Besos y besas. Bye. See ya. Adiós. Chucho. Mi programa, mi voiceover me dice que una de las flores es una petunia. Pero se equivoca, ¿eh? Y me dice cielo y sol. Qué padre. Bueno. Pues sin poder ver, uno sí que usa su imaginación. Y como dijo Ann Green Gables, esta niña hermosísima del show de Anna con una E, Ann with an E. Qué hermoso tener una imaginación y poder usarla a lo máximo. Porque una vida sin imaginación, qué aburrida sería. Wow. Yo sí tengo una gran imaginación. Y me imagino cosas a la forma de Anna. No dejen su imaginación, échenla a volar, así como yo. Apagué mi cámara y ¿qué creen? Cuando escucho mi video dice flores, foliage. Foliage quiere decir que son plantas y cosas así. Cuando ya he tomado el video. Así es que cuando yo estoy editando mis videos y que lo oigo, dependiendo de la actualización de Apple, de iOS, pues algunas veces me dice mujer sentada, joyas. Y en este caso me dijo flores. Si eres alguien que puede ver y le hiciste click a mi video por puro accidente, aquí soñando yo que veas mi video, yo uso un programa de una voz de pantalla, lector de pantalla de Apple, que se llama Voice Over. Y es como estoy utilizando para hacer mi video, ¿verdad? Aquí está Capri, miren. Ay, Capri, she's so cute. Tiene calor. Bye, goodbye, goodbye.